¡Suscríbete al canal! El Chuletero, que con ese nombre imaginaros Pero claro, tenía el Tanatori al lado y llamarse El Chuletero Claro, que se podía haber llamado El Fiambre, que sería peor ¿Por qué me meto en esta mierda? Hay imágenes revistas y hablamos del Barça de esta temporada Uy, a mí de fútbol no me habléis Que yo lo más redondo que he visto ha sido un pezón Del Strangers Este del Strangers in Paradise Y para hacer una canción de Phil Collins Nueva demo Es un juego que me gusta mucho ¿No te gustó, WeWoo? Lo siento, tío Yo no lo he jugado Pero sabéis que yo tengo ese superpoder Cuando algo sé que me va a gustar Yo ya entro con el pie echado Y a mí me... Yo el de The Gambit sé que me va a gustar Igual que este El Souls también Este hack and slash De Final Fantasy Que la gente le pedió mucha caña Le metió mucha caña Perdón Yo sé que me va a gustar también Es como cuando critican A Greta Van Flitz Diciendo Es que suena igual Que el FPG Vaya lástima suena Ese es el tema Eso ya me pasa igual Como cuando dicen El Street of Raid 3 Ese es que es el peor Vale Y eso es malo O sea Del Street of Raids De los 4 que hay ahora ya 5 si contamos el remake Que el peor Sea el Street of Raid 3 Que es una pasada Eso es malo Es que la gente cuando Es que Claro O de los Final Fantasy Ahora que tenemos aquí Final Fantasy Final Fantasy Una serie tan larga Tan longeva Que no todos los juegos Pueden estar aquí Ay que no se me ve No todos los juegos Pueden estar aquí Tiene que haber Sabes Mejores y peores Si no vaya movida El género hack and slash Comenzó a cambiar Cuando Platinum Se puso seria Bueno el género hack and slash Que al fin y al cabo Es una evolución Del Del beat'n'up Y el musou Y el musou Del beat'n'up También un poquito ahí Yo creo que Fíjate Yo el punto De inflexión Del hack and slash Porque si contamos Hack and slash Que hay gente Que los cuenta Golden Axe Knights of the Round King of Dragons Porque beat'n'up No los golpeas ¿Vale? Directamente Usas armas Yo creo que La evolución Del hack and slash Vino con Daily Might Cry Lo que supuso Ese juego A niveles Jugables Y de De ambientación De sistema de juego De hecho Recordad que muchas cosas Que luego Platinum Implementó en Bayonetta Por ejemplo En Revenge Están en Están en Daily Might Cry En mayor o menor medida Pero bueno Parque trifásico Luego llegó Kratos Hostia Kratos 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 No me había acordado Kratos Dante Inferno También Muy 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 bueno Hay un montón De hack and slash Una revolución ahí Muy buena Los Ninja Gaiden Los God of War Bueno tenéis la beta abierta De este Halo Infinity trailer Buhingai Sabe muy loco Es un hack and slash Al uso Teniendo en cuenta Que esto es una play 2 Y lo que Mira fijaros El sistema de combate Este tío Creo que era hack O mac Bueno es un Es un actor japonés Que prestó su cara Era algo muy típico De la época Recordad los Los Onimusa También una mezcla entre Eh Una mezcla entre Hack and slash Y survival horror También Fijaros que maravilla Mira, mira, mira Mira, mira Luego tenéis los Musou Tenéis los Gengi También No Vaya experiencia Que estoy con los Nuncios Horrible Esta si la Mira como me ha tirado Para afuera Fijaros Tenéis el Gengi También A ver si se puede Hacer un combo Mira, mira, mira Y por qué lo ha parado También Tenéis Dante's Inferno Muy bueno Brutal Un juego que pasó Injustamente Desapercibido Y tenéis que darle Una oportunidad Aparte los Ninja Gaiden Como ya hemos dicho Dante's Inferno Es brutalísimo Brutalísimo Que también A su manera Muy bueno También a su manera Muy bueno Aunque también Es un juego Prácticamente De esa vida De la consola Y eso le pesa Tenéis Las faser De Del coliseo De Shadow of Rome Que también es muy Hack and Slash Brutal Además te va poniendo Nombres en los combos Muy locos Con querer Disparos Pero también es un Hack and Slash Con pistolas Cuidaico Brutal Gungrave Pues es el rollo Hack and Slash Lo que pasa es que Claro El personaje Lleva pistolas Hay muchísimos Hack and Slash Antes De Platinum Lo que pasa es que Platinum Obviamente Todo lo que hacen Lo hacen bien De este rollo Un punto de irte medio Tenéis el Wet Que le hemos hablado Muchas veces Es casi Casi un muso También Pero es muy Hack and Slash Que es la hostia Además se ve culete Que eso siempre es bien Pero bueno No va a haber Venga Lleva Máximo Máximo Que estaría Que jugamos el otro día Al Armio Zin Que son dos entregas De Capcom También muy buenos Aquí Decimos de los japoneses Y de los chinos Haciendo películas Siempre de lo mismo Pero cuidado Con los españoles Y sus traumas De los 70 Y de los 80 Cuidado Cuidado Que el pico El crack El lute Todo eso sigue Aquí a tope Cuidaico Venga vamos Ahí está Ahora Venga Empieza a repartir Hombre Que lo que quiero Es que te vean repartir Armas locas Espadas que cambian Mil combos Potenciadores Toques RPG Cuidado con Nano Breaker Y el sistema de lucha Que no es hacer solo La croqueta Y podría seguir así Como decía El Capitán América Toda la mañana Sinobi Sinobé Al loro Que hay uno en 3D Incluso Brutal el Sinobi Que hicieron en 3D A la sombra De Ninja Gaiden Pero es brutal Muy 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 bueno Y luego el Nightshade Que es el 2D Brutal también O que se llevó Hostias también Por un tubo Algunas cosas Muy Bayonetta Cuidado Que yo En PN03 De Capcom Y este Nightshade Veo mucho Del Germen Bayonetta Pero cuando digo esto Los pros Me Me hablan mal Vale Y este es brutal Y también No es un Onimusa No es que no es De los 3 originales Pero cuidado Cuando da unos Dreams Es una puta maravilla Que tu novia Se convierte En una arma Que puedes ir variando De forma Y de habilidades Este es de los primeros De la consola También tenerlo en cuenta Pero es muy bueno Para el momento De la consola En que salió Más 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 Para que ya Claro Ya entramos En si es Musou O es Beaten Up O es Hack and Slash O es Pero bueno Esto es un Musou Pero también me gusta mucho Y también hay Muy 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 Y loco Y siempre hablamos De los De los Dynasty Warriors Y tal Y los en Goku Basara Ojito Agüita de Coco Que diría El amigo Luis Van der Leiva Los Drakengar Luego hay fases A dragón Pero fases También hay a pie A ver Que a mi me gustan mucho Ahí ves Ahí ya tienes tu vaina De De Hack and Slash Cuidado que estos juegos Son muy viejos No os asustéis Que a la gente Le metía mucha caña Pero yo veo un juego Muy divertido Y a su manera Respetuoso Con el legado La cosa es que ya te guste Con veo loco También Tenéis el Final Fight Streetwise Lo que pasa es que Ya son beat'em up ¿No? Porque ya son Aunque hay con veo loco Ya es a hostias A ver Tenéis el de Warriors Hay un montón de hostias Y hay un montón Pero Si queréis con espadas Un juego que yo tengo aquí Original Bastante desconocido Uy vibra un poquito esto ¿No? Es que está en un terremoto No, no, no Es que se le mueve un poquito A la capturadora ¿No? Puede ser Fijaros Es una especie De King of Dragons En 3D Y hay personajes Con espadas Hay un mago Y es un juego Bastante desconocido También muy, 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 muy Muy guapo Knight Contracts También muy bueno El de la bruja Y el La bruja Y el caballero También Está chunguete El Dante Ha subido También se trató Muy mal También ten en cuenta De la época en que salió A ver si empieza lo bueno Ahí está Claro, Juanito Es que Vamos a ver Estamos diciendo Que uno tiene personalidad Que uno Cada uno lleva su camino ¿Vale? Los Drakengar Pues te ofrecen Lo de los dragones ¿Vale? Cada uno ofrece una cosa Hay otros que ofrecen La ambientación Otros que ofrecen el diseño El Spawn Armageddon También Es verdad No me acordaba Además hay dos Está el de Playstation 2 Y luego tienes El arcade El de acción De Dreamcast O de Sega ¿No? Hay muchísimo Antes de Platinum Lo que pasa Es que Tiene su rollo Todo no puede ser Pro Platinum Y más que Lo estás comparando Con Platinum Que para mí Platinum Cuidaico Para mí Platinum Cuidaico Que estamos ya Esta ambientación Moderna También os lo digo No esperéis La Grecia clásica Pero el juego Está muy bien Es muy feo Pero en lo que es el juego Si aguantáis Estos graficotes Feotes El juego está muy bien Yo para mí También está muy bien Ojo cuidado No es un Golden Axe De manual Pero tiene cosas Muy interesantes Con sus fallos Y sus cosas Es un juego Muy interesante Es una mezcla Entre Alien vs Predator Capitán Comando Y Y Bionis Comando Para dos jugadores Muy guapo Exclusivo de Wii Es que La línea Es tan tan fina Que también Se llevó bastantes hostias Pero es muy interesante A ver Quiero que empiece La vaina Vale No quiero Con la de la espada Vale Y también está Muy curiosete Y es bastante Y se llevó Bastante hostias También Muy divertido También Muy bueno También El Dragon Guard 2 Y el 3 Que el 3 Se llevó Lo de Es que parece Una Play 2 Que siempre me hizo Muchísima gracia Pero el Dragon Guard 3 Es la hostia Por todos los ojos Ahí lo tiene Que parece Una Playstation 2 El del niño Con la espada De fuego No sé Cual he puesto De un niño Con una espada De fuego Hostia pues Con el Remasterización Del Nier Yo creo que No está cerrada Yo creo que Seguiría sacando Algún spin-off Y Yoko Taro No se va a estar Quieto en la vida Que la gente Enseguida Incluso empezó Empezó a trolear Este juego Y Un jugador No Ese es el problema La gracia de este juego Es jugarla Acompañado Entonces Entonces si lo vas a jugar Solo vas a perder Muchas cosas El tema Aquí ves El tema Y es Platinum Por ejemplo Se llevó muchísimas hostias Y precisamente La gracia de este Hack and Slash Estaba En la combinación De golpes De las cuatro tortugas En el de jugar Combinado Y aprovechar Eso Es que es muy limitado Decían No, no Es que no lo estás jugando bien Es una locura El gameplay Que tiene este juego Súper loco Que Mucha gente Ve el germen De una de las partes De God Hand ¿No? God Hand Es muy Hokuto Muy Mad Max Muy City Hunter Y también muy Rissing Zan Por ejemplo Es una maravilla Rissing Zan Es una pasada Eh Samurai Western Era el otro Samurai ¿Conocéis? Al loro con esto Al loro con esto Gloria bendita Gloria bendita ¿Decías De con veo loco? Puta locura De juego Gloria bendita Muy muy divertido Muy gore Descarnado Humor socarrón De ese que nos gusta Y súper loquísimo Si os fijáis Un puto samurai Con una pistola Y una katana Acaba de justiciar A medio pueblo No ha dejado Ni al enterrador Los Dead Rising No Porque Es que Estamos intentando Diferenciar Entre Beaten Up Y Hack and Slash Hack and Slash Se supone que Deben usar armas En mayor o menor medida Y aunque Dead Rising Usa muchas armas Pero yo creo Que la gracia De Dead Rising Bueno Luego a partir Del 2 o el 3 Si es verdad Que pegó Un giraco loco Es súper loco Con el tema De las armaduras Los trajes Mira, 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 mira Dennis Muchísimas gracias Por ese host Amigo Muchísimas gracias Claro, claro El Dragon Guard 3 Está muy bien El frame rate Bueno, yo tampoco Zarthog Muy buenas Bienvenido Gracias por pasarte El frame rate Yo tampoco Lo vi tan No sé Pero bueno Quizás sea yo positivo Porque estaba muy adentro Antes de verlo En esas altas generaciones El Dragon Guard Me parece duro De jugar ahora Por primera vez La gente se queja mucho Bueno, claro Es lo que decimos Cómo soporta una obra Al paso del tiempo Lo que decimos de Platinum Precisamente Estamos diciendo eso Que gracias a Platinum Y a otras Que han hecho hack En Slash muy buenos El género Ha evolucionado Entonces es como jugar ahora Al primer Street Fighter Incluso al Street Fighter 2 Que se sigue jugando brutal Pero hay mecánicas Muy superadas Entonces eso es a lo que me refiero Platinum hizo cosas Vamos Y te digo Platinum Por decirte una Hemos visto otros ejemplos De hackanel De las tortugas Hay varios Incluso el de Ubi Este Está muy bien Correctito Aunque el bueno Es el de Game Boy Advance Que es Pixel Pixel Art ¿No? Pero fijaros Este también estaba muy bien Con partes de plataformeo De hecho Es que los arcades De las tortugas ninja Serían hack en enlace Porque llevan armas También Estos son de Konami Si no me equivoco También muy buenos Con ese es el Shadding Muy buenos también Y la gente también No claro Como no eran los arcades Pues también se llevó bastante Incluso los de Nintendo De ese Game Boy Advance Son muy buenos Y de esto Este es el Battle Nexus Estos también Yo sé que a Evil Ryu Por ejemplo Le gustan bastante A ver si empieza Ahí está Del Battle Clásico A cosas como DNA O Deadly Strike De Devil May Cry Y luego El refinamiento Tocho vino con Clover Platino Entre otros Claro Eso es lo que te digo Eso viene La evolución Un punto de inflexión En la saga Si queréis En el género Pero A lo que yo me refería Es que antes Platino lo que hizo fue Evolucionar Algo que ya había Refinar Como Muy bien dice Entonces Pero que hay muchos juegos anteriores Muy buenos Nunca me acuerdo Macho Siempre lo digo Y nunca me acuerdo Del cachorro Y este ¿Cómo se llama el anime De esto? El anime El manga Que además El El Samurai Champloo El afro Samurai También brutal El afro Samurai Con la voz de Samuel L. Jackson El 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 de Dorota Lo adoro Es que he entendido Que lo adoro He leído Que lo adoro Tío Como Ronin Blade Además lo tengo original Que para la época Como digo También está curiosón Eh ¿Cuál hemos dicho? Eh El El Afro Samurai Es brutal Afro Samurai Con la voz de Samuel L. Jackson Ese punto intermedio Entre el Musou Y el Hakan Hay muchísimo Tío Que en aquella época Había Había Acholón 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 Muchísimos juegos Ah No lo estáis viendo Verdad Claro Qué tontos Y me ha pasado Lo del otro día Bueno El Samurai Champloo Este es el Shogun Blade Que es este Perdóname Macho Siempre me pasa igual Pongo modo automático Me vengo arriba Bueno Este es el Shogun Blade Estaría el punto intermedio Entre Entre eso Y el El Samurai Champloo Dejaros que locura La música brutal Y El Afro Samurai Que es la hostia puta En bicicleta El Samurai Western Es caro Bueno Pero siempre podéis Podéis jugarlo Tío Solo para saludar Me voy Estás hablando de joyas ocultas Pues te mereces No joyas ocultas No tío No me digas eso Que me tiraron de culo Son juegos que Que No sé Que no se reconocieron tanto Pero ocultas tampoco Creo Mira Has descubierto Si yo Si Juanito Ya ha descubierto varios juegos Con eso me conformo Playstation 2 Que son los que yo jugué Aunque hay peleas Pero los veo más No sé Peleitas y tal Pero los veo más como un GTA De ¿Ves? Este rollo Más así Más Pero bueno Si hay peleas ¿No? Hay peleas Al fin y al cabo Hay peleas Te construías tu Samurai Y ibas tirándole Ibas tirándole millas El 1 y el 2 ¿Vale? Pues también lo tengo Ya no me acordaba De Koei Fijaros que pasada También muy loco Muy Muy Gungage Porque tienes armas Si tienes pistolas Pero muy loco Es muy Gungage También Vais a ver la similitud Entre esto Que ya he hablado Un par de veces De él Y de hecho Lo tengo original A ver si lo meto En la PlayUni ¿Ves? Y esto También con bichos Entre el De Argonaut Es este Que es entre las plataformas Locas Y el Hakan Slash Muy guapo Link Ninja También lo tengo Y no sé chicos Hay un montón De... Pero sabéis que yo soy Mucho de juego Run 7 Esto es una serie De animación Bastante guapa Bueno pues este Lo recomiendo también Y está muy barato ¿Veis? También es muy loco Correctito Barato Y muy divertido ¿Eh? Y el hecho De poder Quedarte solo Con una cabeza El control Era bastante loco Porque Unaba pistolas Unaba algo Un rollo Gears of War Con un bayoneta Y era bastante ¿Veis? El tema de las pistolas Con la mirilla En lugar de hacer Algo más Devil May Cry Hicieron una especie De eso De Gears of War Con tiempo bala Y con una espada ¿Veis? Te van matando Y vas perdiendo Y vas perdiendo Partes del cuerpo Que tienes que ir Recuperando Oye Kafka Esto es un especial De juegos Casi casi Luego lo editaré Si queréis Para YouTube Mira mira Que pasada Es que es la hostia Si subes Si subes andando Se baja Pero claro La cabeza pesa menos Entonces ahora Usas la cabeza El ninja Uh El ninja es brutal El ninja es la hostia El tema del control Es un poco raro Tienes que habituarte Pero fíjate Que locura Mira Ha explotado Mira Ahora tienes que O recuperas Y avantes A comerte la cabeza Nunca mejor dicho Verás Verás Pero puedes golpear Corre 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 Y ese más rollo De disparos Rollo gauntlet Pero bueno También Puede llevar Diferentes armas Cuerpo a cuerpo O de fuego El gran olvidador De la saga Yakuza Por ejemplo Lo estáis viendo Si Que tiene Claro Lo tiene armas de fuego Pero también tiene Eh Tiene armas Cuerpo a cuerpo Y tal Y está muy 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 guapo Y es uno de los olvidados De la saga Yakuza Y ahí va Puta maravilla También muy olvidado De los ninja Gaiden La gente Igual No es un ninja Gaiden Pues nos olvidamos de él Pero fijaros Como pinta esto Entre el Tenchu Y bueno Un poquito el Hakan Slash También Y es brutal Sinovido 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 Vamos a ver más Hombre Como olvidarnos De Sinovido es la hostia Si os mola Tenchu Sinovido Sinovido es brutal Con Nina Williams De Tekken Death by the Gris Es más beaten up Por supuesto Pero también coges armas Y coges cositas Y muy interesante ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Este también Cierto Es de los primeros jugadores Estaba muy vacío Pero también hay que Tenerlo En lo que es la En lo que es la época Había varias jugabilidades Había también mucho de acción Y de beat'em up ¿Veis? Hay un poquito de todo A ver Se está haciendo un speedrun ¿Vale? Pero tienes aquí Cogías varios personajes Y luego tienes Los Toukiden Monster Hunter Tal Pues también ¿No? Que vas con tus armas Y tus espadas Tus pistolas Que aquí entraría también Monster Hunter Por ejemplo El... ¿Cómo se llama? El de X-Boss Que era de... Que sale el bicho Este tío este con el casco Ten en cuenta Que lo estoy jugando En un móvil Y normalmente Eso no sale delante Pero bueno Para que lo veáis Luego están los Crows Pero esto igual Esto sería ya más Beat'em up ¿No? Ahí está ¿Ves? Además que Tanto en la película Se pegan unas hostias Que duele Que también son una pasada Aquí lo tienes Tiene un beat'em up Muy guapo Muy correctito Que no todo iba a ser Pegarse de hostias Por ejemplo Los Kenca Bancho También muy guapo Dicho los de Castelvania Cursos Darnes También Pero bueno Eso también sería Estaría Y además lo hemos dicho Al hablar de meterlos En los En los 3D De Castelvania Quizá más Volcado No en la exploración Más que en la acción Y el backtracking ¿No? Pero son también una pasada Por ejemplo También otro Gran desconocido Además que son hostias Menos Kung Fu Y menos Karate Y menos mierda Y más hostias A mano vuelta Mola mucho Incluso de Saint Seiya Tenéis uno ¿Eh? Todavía otra vez Tenéis combate Uno contra uno Contra los bosses Pero luego ya El tema puto loco Contra Contra esta gente ¿No? Contra los Los soldados del santuario Si esto no es glorioso Que venga Dios Y lo vea La música Es que tampoco Es que es muy feo Es que es tan Putamente feo Jodidamente horrible En el 1 Llevas a la jamba Y al espadachín Ese y al del palo gordo Y en el 2 Llevas aquí A Darkman Pero a ellos Es que les tengo Tanta manía Darksiders También ahora que lo he visto Debajo a la derecha Pero ese El primero es más un Zelda Y el segundo es más un Diablo Pero también, tío Ah, vale Está jugando con el Con el traje de Kiryu Pero es este Ah, es cierto El del aprendiz Mira, nos guillo Muchas gracias No me acordaba Brutal ese, eh Además muy adulto Y el 2 A mí el 2 Lo disfruté mucho más Que el 1 Pero es brutal También Esta es la hostia Muy fresquito Muy rico A ver si hay algún Gameplay Este es el trailer, ¿no? Cómo implementó El uso de la fuerza Eh Brutal, brutal No me acordaba, tío Submitivo Y Hekido Con arte De 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 Lo pongo Quiero pensar Que lo conocéis Todos Hay maneras Locos Cuando te vas pasando El juego Vas liberando Más personajes Muy locos, eh Por cierto Y lo pongo Más que nada Porque El otro día En el directo De luz Hubo gente Que no lo conocía Que siempre Hablamos de Fighting Force Pero yo creo Que este es Mucho mejor Muchísimo mejor De hecho Lo tengo puesto En la En la En la Playstation Mini Luego si queréis Un día Le dedicamos Una partida Y la música, eh Bueno Pues es Hay gente Que no tenía En el directo De Luis Dijo Que no lo conocía Y este Crisis Beat Sobre todo Cuando llevas El El de El de Las manos En los bolsillos Ese Es Esa es la Risión Esa es la Risión El Hared Es un Es un Verás A ver si lo pongo Hared Salió a la sombra De Salió a la sombra De Resident Evil Y es un Resident Evil De terroristas Ves Es muy De Resident Evil De ir buscando De ir haciendo Y luego el combate Es muy Ves Muy Resident Evil De Resident Evil Contra los zombies Pero está muy guapo Lo que pasa es que Yo no lo metería Aquí hoy Es un Beat'n'up Correctito También Que vas cambiando De poder De 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 Y está también Muy bien Tío Rollo Plataformeo Rollo Dinámico Rollo Acción Con Secretos Con Habilidades Que vas Desbloqueando De cada Ves Está muy Bien Este está Muy bien También La gloria Por dios Y te pone Los Transformers Clásicos De Katara De Takara Con Hakanes Lavit En Transformaciones Golpes Cuando estás Transformado En coche Puedes atacar Devastator Ahí de fondo Este juego Brutal Y merece Que le deis Merece Que le deis Una vuelta También Con los personajes De Nickelodeon Tito Yayo Todos los retardados Estos El Fulañero Este Gumball Hora de aventuras Y es un Hack and Slash También No sé Si lo conocíais Lo tenéis En 3DS Y en todas Las consolas Estas De sobremesa También Dos Castlevania De Mercury Steam Muy buenos También Yo soy muy fan Incluso del 2 Salvo lo de la Rateja Muy Muy fan También No sé Si hay por ahí Alguno más Tiene que haber Más Tiene que haber Más Y es una especie De Musou También Seguida os leo Que es que Cuando tengo abierto Youtube No puedo No veo El chat Vale Pues este También está Muy guapo Y estaría también En un punto intermedio De Red Star Hablando de puntos Intermedios El Danmaku El Shoot'em Up Y el Hack and Slash También Porque tienes Mucho de disparo Mucho de juego De shooter Pero también Tienes combate Cuerpo a cuerpo Que también Lo tengo original ¿Ves? Ahí lo tienes Que glorioso Anarchy Reigns Os digan Lo que os digan Es probarlo Es una maravilla El diseño De este juego La ambientación Los personajes Que viene De Mad World Que quizá también Otro Hack and Slash De Wii Brutal Mad World Yo me mataron Las fases De estrategia De comandar Groupies Y guripas Por ahí Y machacas Pero el tema El tema El tema Del tío Nada más Con la voz De Jack Black Un montón De humor Loco Está muy Muy bien Aquí la voz De Santiago Segura Creo Sí Este juego Es una maravilla ¿Eh? Darle una oportunidad Que es una pasada Y también Tiene mucho combate Cuerpo a cuerpo Fijaros Que diseño Cómo se ve esto Todavía Una torre Ahí lo tienes Esto es lo que quería Que vierais Que es brutal En Slaved Es la hostia Un punto intermedio Un aparato artístico Brutal Ahí lo tienes Ahora que se viene Remaster Para Steam Pues No No está de más Que lo tengáis En vuestro Punto de vista Está otetísima Bueno el último Tenían los dos anteriores En Wii Y luego se portaron A Play 3 ¿No te gustó El Slaved Juanito? Es una pasada Sabéis que este es El rollo del canal Y esto obviamente No es para todo el mundo Sillas Joder De los Power Ranger Hay un montón Tío Y muy guapos Algunos De De Kamen Rider Que incluso hay de lucha PS4 Vamos a PS4 Por ahí de Play 1 Ahí de El Climax Fighter Este es de lucha Es una pasada A ver Si empieza Ahí está Pero también El sistema Como veis Es muy Muy Hakan Slash Y más si os gusta Kamen Rider Este es el modo historia Sí De esto ya te digo Que tenéis Tenéis un montón Desde Hasta en Play 1 Hay un montón Incluso en En Super Nintendo Hay alguno Muy bueno Sí Sí Lo hablamos El otro día Cuando sacamos Los exclusivos De Xbox No sé Si lo conocíais Es un beat En AVE Sí Pero a mí Es que ya te digo Que no Los de Bleach Por ejemplo Están muy bien Super Sonic Warrior Están muy bien El legado De Goku Es RPG También está muy guapo Hay juegos Muy buenos Es una maravilla No lo conocía Javilín Pues apúntate Lo que es Correctito Está muy bien Gracias a ti Eres la persona Más cachonda Que conozco Y tengo 45 años Bueno pues Rufián Lo siento por ti Porque si soy La persona más cachona Que conoces Pobrecito mío Es una pasada Que mezcla Todo el arco Todo el primer arco De Dragon Ball Hasta lo del ejército Del lazo rojo Es una pasada Es que hay varios Hay unos que son Sí Este es Vale Es un Metroidvania Al uso Pero el combate Cuerpo a cuerpo Está muy bien A ver si empieza Entonces Es una evolución ¿Ves? Es una evolución Del Castlevania Pero con Hack and Slash Bueno chicos Muchísimas gracias 20 personitas Para ser un sábado No está mal Cuidaros Sed felices Lo que digo Y aprovechad Que es sábado 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 Venga chavales Sábado 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 Sábado